Buenas, serias y serias de Youtube, aquí está de nuevo Filbor en un nuevo vídeo, en un nuevo videoblog Hacía tiempo que no hacía un videoblog, eh Pero bueno, vamos a ir a lo importante, es un vídeo que yo considero bastante importante Por favor, verlo hasta el final, por favor, va a haber un cambio en el canal Así que la gente que ese cambio no le va a gustar, por favor que no se desuscriba Ahora que estamos tan cerca de los 6.000, pues me daría bastante pena que por este cambio que he decidido hacer Se vaya gente, pero bueno, si se va gente probablemente también por el cambio llegará otra gente, ¿no? Pero por favor, de verdad, darle una oportunidad al canal cuando llegue este cambio El cambio no va a ser ahora mismo, no va a ser mañana ya está el cambio Pero sí que va a ir cambiando poco a poco el canal y al final, pues, cambiará la tónica bastante, ¿no? No será lo que os tengo acostumbrados por decirlo de alguna manera Aunque en el futuro volverá, ¿vale? Ya os lo explico, ya lo iréis entendiendo a lo largo del vídeo Pero eso, es importante que os quedéis hasta el final, ¿vale? Y que no os desuscribáis y le deis una oportunidad a los cambios que va a hacer A ver que los cambios no son malos Yo soy una persona que no me gustan mucho los cambios Pero tengo que reconocer que los cambios no son malos Los cambios a veces son buenos Y yo creo que este cambio va a ayudar mucho al canal, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir por partes y vamos a ir diciendo ¿Cuándo va a llegar este cambio? Y por qué va a llegar este cambio Que yo creo que es lo más importante, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando de la serie de Pokémon Luna La serie actual de Pokémon, ¿vale? Como sabéis, desde que empecé en YouTube llevo haciendo series de Pokémon Siempre en martes, jueves y sábados Durante casi tres años ya Y... ¡guau! ¡Cuánto tiempo! Tío, es que lo dices así, se dice muy rápido Pero son un huevaco de tiempo, ¿eh? Bueno, el caso es que es una serie que no está teniendo mucho apoyo Es como el amarillo del año pasado Series que no están teniendo mucho apoyo Porque básicamente no son Nudlock Y los Nudlock pues no gustan Además de que Pokémon Luna tiene el factor de que Un montón de gente está... Lo ha subido, es decir, es el juego nuevo Todos los youtubers de Pokémon Pues prácticamente todos los que tenían capturadora Han hecho serie de Pokémon Luna Algunos lo han dejado Otros le han dado una caña brutal Y lo han acabado en nada de tiempo Y otros pues... Pues siguen, siguen, siguen Como yo, por ejemplo Yo que... Lo que voy a hacer ahora Va a ser darle un poco más de caña al Pokémon Luna No porque quiera acabarlos Porque estoy disfrutando del juego y me está encantando No porque quiera acabar la serie ya Porque está teniendo poco apoyo No penséis que es por eso Sino porque quiero hacer otras cosas ¿Vale? Lo que voy a hacer Y como sé que a vosotros O lo que más... No sé si es lo que más os gusta Sinceramente Porque nunca me lo habéis dejado muy claro Pero veo que... Que en los directos Estaba bastante... Antes hacía un 70% Por decirlo de alguna manera De investigación ¿Vale? Porque a mí... Yo soy así Yo disfruto investigando todo Todos los recovecos de cada juego Y Pokémon Luna tiene muchas cosas que investigar Tiene muchísimas cosas que investigar Y encima en esta ocasión estoy intentando completar la Pokémon Es cosas que no hacían juegos anteriores Como por ejemplo Roza ¿Vale? Roza Tardé... Diez horas Quizás en conseguir la primera medalla Diez horas Y eso que es Roza Es un juego que ya me conozco Porque la tercera generación es la generación que más me jugué Y Roza pues es un remake ¿Vale? Y bueno pues con Pokémon Luna Hizo igual Solo que en esta ocasión estaba en directo Lo que pasa es que... Quiero acabarlo Quiero acabarlo Porque quiero empezar a hacer cosas Que creo que hay cosas que no puedo empezar a hacer Hasta que acabe Pokémon Luna Y no me voy a estar contento hasta que me lo acabe Y quiero acabármelo Porque estoy disfrutando mucho del juego Y lo que voy a hacer va a ser Lo que investigaba En los directos ¿Vale? Lo voy a investigar fuera de cámaras Nos vamos a perder comentarios graciosos De más de un NPC ¿Vale? Y nos vamos a perder más de algún chiste De cualquier mierda Porque la verdad es que Pokémon Luna Tiene muchas cosas ocultas Y muchos diálogos muy graciosos de NPCs Pero le voy a dar caña en la historia Sinceramente Además ya hay un youtuber que se va a dedicar A hablar con todos los NPCs Así que no os preocupéis Rangu seguro que va a hablar con todos los NPCs Y todas esas cosas que podríamos descubrir nosotros Pues lo podéis descubrir en el canal de Rangu ¿No? Yo quiero darle caña a la historia Quiero disfrutar del juego Lo disfrutaré Pues eso Un poco fuera de cámaras Y... Investigaré fuera de cámaras Y le daré caña en directo ¿No? También me podéis comentar Si esta idea os parece bien ¿Vale? Para acabar la serie así Porque la verdad La poca gente que lo ve Me gustaría que al menos estuviese contenta ¿Vale? Con... Con los directos Y eso Van a ser directos como el de ayer Solo que un poco más animado Porque la verdad es que ayer me dería mucho la cabeza Y entonces Pues fui un poco ahí A trancas y barrancas Aunque la verdad Me lo pasé muy bien en el directo Y creo que la gente que estuvo También se lo pasó bien Comentádmelo en comentarios Ya sabéis Para eso están Pero vamos a lo importante ¿Qué va a haber después de Pokémon Luna? Eh... Voy a dejar de hacer serie de Pokémon Después de Pokémon Luna No va a haber serie de Pokémon De hecho Cuando acabemos Pokémon Luna ¿Vale? Cuando acabemos la historia principal Cuando lleguemos al final Cuando nos pasemos la liga Pokémon O si a lo mejor hay algo más de historia Cuando acabemos la historia en sí ¿Vale? Ya no... Ya no tendremos... Eh... Serie... Ya no tendremos el horario Serie de Pokémon Es decir Martes, jueves y sábado Serie de Pokémon Voy a seguir jugando Pokémon Luna en directo ¿Vale? Porque quiero jugar el postgame Es algo que me gustaría jugar en directo Eh... Porque hay un personaje que adoro De todos los juegos de Pokémon Y que aparece en el postgame Y voy a jugar el postgame Y quiero jugar el árbol de combate Quiero ver a Rayet y a Azul Y toda esa mierda Y lo voy a hacer en directo Pero ya no serán directos de serie de Pokémon Ya será Pues... Eh... Una vez a la semana Dos veces como mucho Pero eso Serie de jugando el postgame No sería una serie de Pokémon Sería el postgame del Pokémon Luna Y sería eso Eh... Pues un directo Jugando al Pokémon Luna Al postgame Y después Pues a lo mejor La semana siguiente Me voy a hacer eso Hago Signing Hunting Que por cierto No voy a hacer Signing Hunting Dentro de Signing Hunting Hasta que acabe el juego ¿Vale? Es una de las cosas que voy a hacer Cuando acabe el juego Haré Signing Hunting en Pokémon Luna ¿Vale? Cuando acabe La historia ¿No? Y entonces pues a lo mejor Un día hago mitad directo De... De postgame Y mitad directo de Signing Hunting O lo que sea ¿Vale? O competitivo o lo que sea ¿Vale? Pero eso sería una cosa Que subiría una vez a la semana O algo así ¿Vale? Probablemente serían los sábados Ya os lo digo Y no habría serie de Pokémon después ¿Vale? Hay mucha gente que está en mi canal Por las series de Pokémon Creo Creo O no lo sé Si que hay otra gente Que no está por las series de Pokémon Está por el competitivo Por lo que sea Pero eso Es el cambio Que yo creo que va a pegar el canal Y vamos a orientar el canal Hacia el competitivo Y hacia otro tipo de vídeos Que no son ni competitivo Ni... Serían cosas como por ejemplo El calendario de haciendo Tops Vídeos sobre anime No van a ser demasiados vídeos sobre anime Tampoco os preocupéis ¿Vale? Sobre todo va a haber mucho Pokémon Por ejemplo Tengo aquí Una hoja con todo Con el horario de Bueno el horario El calendario De aquí a Al 23 de marzo Creo que es No Hasta el 23 de abril Tengo el calendario Pero no lo tengo rellenado El caso es que Vamos a orientar el canal Un poco hacia ese Hacia el competitivo Y hacia cosas como por ejemplo A ver Dejadme que lo vea por aquí Es que estoy justamente En la parte en la que está Todo el competitivo Es que tampoco he sido Espelear los tipos de vídeos Que voy a hacer Porque sería Quizá quitar un poco la magia ¿No? Pero eso Será orientarlo un poco Al competitivo Y hacia vídeos tipo Teorías Es que no me gusta llamarlo teorías Porque en realidad no van a ser teorías Tampoco lo puedo llamar tops Porque en realidad no van a ser tops Pero vídeos de ese estilo ¿Vale? Pero no va a ser el canal Solo eso ¿Vale? Voy a seguir haciendo eso En los vídeos del postgame De tal Y no va a haber una serie De Pokémon Hasta que me apetezca Básicamente Que no os preocupéis Que no va a ser que el canal No va a volver a tener Una serie de Pokémon Porque vamos a volver A series de Pokémon Y no dejo la serie de Pokémon Porque no tenga visitas O porque las series de Pokémon Ahora no sean famosas Y sean más famosas Ese tipo de vídeos Que no son los de teorías Y toda esa mierda No, no lo hago por eso No, no lo hago por eso Sí que he reconocido Más de una vez Sobre todo últimamente Que me gustaría que el canal Creciese Y creo que este cambio Que estoy haciendo Puede llevar a que el canal Crezca Pero no es por eso Básicamente Es porque Y no es porque me haya cansado De las series Sino porque quiero ver Qué pasa Quiero hacer este cambio Quiero ver Qué puede deparar El canal este cambio Quiero ver Qué va a ocurrir Probablemente tendremos De nuevo una serie de Pokémon Porque sabéis que me encanta Grabar la serie de Pokémon Pues quizá en marzo O en abril O en febrero Depende Vale, y será una serie Que la verdad Yo creo que os va a molar Que vamos a volver A la región esa de mierda A pasarnos el juego Ese de mierda Y con Adri Que tampoco se lo ha pasado nunca En Nuddo Quiero decir No sé si será Justamente La siguiente serie de Pokémon Pero probablemente Y no sé cuándo será No sé si será en marzo Si será en abril Si será en febrero No me lo estoy planteando Ahora mismo Eso El canal va a tener eso Más cosas sobre anime Muchas cosas de competitivo Muchas cosas sobre Ese otro tipo de vídeos En plan Lo voy a llamar miscelánea ¿Vale? A partir de ahora Porque es un batiburrillo De cosas Básicamente Y Y no sé Yo creo que el cambio Va a venir bien ¿Vale? Porque En 2016 ¿Vale? Bueno De hecho Durante todo el tiempo Me he tomado a YouTube Como un hobby Full hobby ¿Vale? Full hobby Que no está mal Yo creo que es sinceramente Lo mejor Y es como mejor Te lo vas a pasar Pero Me gustaría hacer ese pequeño cambio Ver como este cambio Afecta al canal Y tomarme YouTube De una manera un poquito Más seria Sinceramente Un poquito Como si fuera Si un poquito más serio ¿Sabéis? Intentar ver si el canal Puede crecer A ver si Si yo me esfuerzo En que el canal Mejore Y el canal Crezca Si el canal Crecise de verdad Es una duda Que tengo Y me gustaría Que el canal Creciese Porque no voy a mentir No voy a ser tan hipócrita Como decir Yo sería súper feliz Y no me molestaría nada Que el canal Se quedase tal y como está Que más de una vez Lo he dicho Y cuando lo dije Pues en ese momento Pues sería lo que pensaba De verdad Pero ahora mismo Yo creo que Obviamente Si el canal crece Yo voy a estar feliz Y me va a gustar Porque es que algo Estoy haciendo bien Es que la gente Que está llegando Le está molando el contenido Y lo está viendo Y eso Quiero ver que Quede para el canal Este cambio Hacia el competitivo Que no va a ser Full competitivo Pero es que Como no quiero deciros Que van a ser Ese otro tipo de vídeos Pues Digo competitivo ¿Vale? Y si va a haber Mucha cosa de competitivo Voy a hacer de hecho Una guía Entre comillas ¿Vale? Hablando de mis experiencias Y tal también de paso Para hacer un inicio Al competitivo Que la verdad Es un mundo maravilloso De Pokémon Y que a mi me encanta ¿Vale? Entonces la gente Que no le gusta Al competitivo Yo creo que esa serie Le va a venir muy bien Y que se puede introducir Al competitivo Y que le puede gustar Que el competitivo Es algo maravilloso Y encima también Voy a hacer VGC ¿Vale? Que es algo que quiero hacer Y yo creo que hasta que acabe Podría empezar ya a jugar VGC Pero yo creo que hasta que No acabe Pokémon Luna No voy a estar No voy a empezar VGC Bien De hecho ya hay Ya he hablado con una persona Que me va a enseñar a jugar VGC Que es MegaSceptile También estoy en un grupo de WhatsApp De gente que sabe mucho de VGC ¿Vale? Y que yo creo que va a molar mucho Porque sabéis que me he puesto Como objetivo Llegar a Junio Cuando ha aprobado obviamente Porque ahora sí estoy hablando de YouTube Pero también le voy a dar mucha caña A mis estudios Que es algo muy importante Y si no le doy caña Después no voy a poder Ir a ese objetivo que tengo Que es ir en Junio A un torneo Que hay en Madrid De VGC Y me gustaría llegar allí Sabiendo bastante VGC Así que vamos a empezar El VGC también en el canal Que es algo que nunca he subido Y que yo creo que puede gustar ¿No? Porque ahora el VGC está de moda Espero que siga de moda Durante todo el año Sinceramente Y yo creo que Que empezar el VGC Junto a vosotros Porque seguro que más de alguno También ha decidido Empezar el VGC este año Puede estar muy bonito Y sé que hay algunos de vosotros Que ya sabéis mucho de VGC Que también me vais a poder ayudar Y yo creo que va a ser Bastante interesante Y después eso El inicio de la guía esa Para entrar en el competitivo De singles Que bueno Que es lo que yo he jugado ¿No? O ver Reglas de Smog No singles Porque singles También puede ser Por las reglas de Nintendo ¿No? Lo de 3 vs 3 6 vs 3 Reglas de Smog ¿Vale? Esa pequeña guía Yo creo que puede estar bien Y yo creo que es una serie Que la verdad Puede ser muy apoyada Después también haría análisis De séptima generación Y es que no sé Tengo muchas ganas De probar este competitivo Así nuevo Y obviamente El torneo Nudlock Va a seguir Que de hecho Tenemos unos combatazos Del torneo Nudlock Que son Son crema de verdad Son muy Pero que muy guays ¿Vale? El torneo Nudlock No me voy a olvidar de él No os preocupéis ¿Vale? Creo que no tengo Mucho más que decir Y eso No voy a abandonar Las series de Pokémon Para siempre En marzo O en abril O por ahí Volver a hacer serie de Pokémon No os preocupéis ¿Vale? A la gente que luego Está en serie de Pokémon Así que Y aún así Aunque seáis Que solo lo que veis En mi canal Son las series de Pokémon Y es lo único Que os gusta De verdad No os desuscribáis Dadle una oportunidad No al competitivo Odiáis el competitivo A muerte No os gusta nada de nada Dadle una oportunidad A los otros vídeos ¿Vale? Dadle una pequeña oportunidad Yo creo que os pueden Llegar a gustar ¿Vale? Y si no os gustan Pues tranquilos Olvidadse del canal Durante unos meses Volverán las series de Pokémon Y ya podréis volver a ver Ese contenido Que tanto os gustaba De todas formas Este vídeo es muy importante Que me comentéis ¿Vale? Que es algo que la verdad Últimamente Claro Como estoy haciendo solo directos Pues nadie comenta en los directos En los directos después Tienen unos pocos comentarios Tienen muchos comentarios En el momento en que están en directo ¿No? Pero después no hay muchos comentarios Entonces Sabéis que en los comentarios Eso es algo que me encanta ¿Vale? Que me encanta leer Que a lo mejor un día Dejo unos cuantos comentarios Atrasados Y cojo un día Y me los respondo todos Y me leo todos Y eso que la verdad No debería hacer Debería responderlos al día Pero eso Me gusta mucho A ver vuestros comentarios Y yo creo que este vídeo Es muy importante Como comentéis ¿Vale? Así que dejadme en comentarios Todo lo que opináis Y de verdad De verdad Hacedme caso Por favor No os desuscribáis Porque vaya a parar La serie de Pokémon Porque yo creo que el cambio Va a venir muy bien Para el canal No tanto Que ya os digo Que lo importante No es que crezca el canal ¿Vale? Lo importante es ver Como cambia el canal Lo importante es ver Si ese contenido del canal Nos gusta más Porque además Este tipo de vídeos Van a Van a ayudar también A las series al futuro ¿Vale? Porque este tipo de vídeos Me van a obligar A aprender a editar ¿Vale? Que es algo que Que no sé mucho Me obligarán también A utilizar más el Photoshop Que últimamente Pues le estoy cogiendo El gustillo La verdad No os voy a decir que no El último layout Del Pokémon Luna Me lo hice íntegro De CEO yo Y la verdad Me mola La verdad Me moló bastante Hacérmelo yo No es un layout Muy currado Pero ya sabéis Es algo que me he hecho yo Y que nadie me puede decir No es que esto Lo has cogido de allí Y esto de allí Y esto de allí A ver He cogido ideas ¿No? Pero Prácticamente podemos decir Que ese layout Me lo he hecho yo de cero Podemos decir No al 100% Pero bueno En fin ¿De qué estaba hablando eso? Que esto me va a obligar A aprender a editar Y aprender a hacer cositas Y yo creo que esto Va a venir muy bien Para las series de Pokémon Cuando vuelvan Porque podrá Podrá aumentar un poco Su calidad ¿No? Entonces eso Además Bueno No tengo Creo mucho más Que decir Yo creo que con esto Ya me he explicado todo Si se me ha olvidado algo Pues seguramente Me lo recordáis Alguno de vosotros Con alguna duda Que tendréis Ponedla en los comentarios Por favor Y yo os responderé ¿Vale? Si se me ha olvidado algo Ya os lo digo Pondré un comentario Yo en este mismo vídeo Diciendo lo que se me ha olvidado Y nada No tengo mucho más que decir Espero que Que os haya gustado el vídeo Que os haya informado Que es lo importante Si os ha gustado Puedes dejar un like Un favorito Si este es uno de nuestros vídeos favoritos Aunque los favoritos Creo que ya no existen Y un comentario Ya sabéis Me encanta leer vuestros comentarios Eh... Ah sí Una cosa Que esto no es muy importante Porque lo dije en un directo de Luna Pero he decidido cambiar El especial 3 años en YouTube Depende mucho de Adri Si lo cambio o no Pero si lo cambio Yo creo que os va a molar bastante más Este cambio de especial 3 años Que el que iba a hacer originalmente Pero bueno En fin Que tampoco es muy importante Que nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Chao Eso Cualquier duda En los comentarios ¿Vale?